Y nos vamos ya con el análisis de Fernando Alonso y el vueltón que le ha colocado en una meritoria séptima posición. Ha hecho un fin de semana fantástico, incluso llegando a estar en posiciones primeras en condiciones complicadas. Fernando en un circuito de piloto obviamente tenía que aparecer. Vamos a analizar no solo lo que ha dicho, porque ha dicho cosas muy interesantes que tenemos que analizar y también tenemos que analizar la telemetría, porque Fernando Alonso ha hecho un vueltón, pero ¿hasta cuánto podemos aspirar? ¿Cuánto ha mejorado este Aston Martin AMR24? Que ya podemos decirlo, ha mejorado, está encontrando el ritmo. Pese a eso, en las declaraciones Alonso, yo creo que es una estrategia, pero veremos. Se dice que se tiene que centrar más en Williams, en Gasly y asegurar algún punto. Hablando de Williams, os recomiendo ver el último vídeo que obviamente se está viralizando porque es un bombazo. Están yendo al límite el nuevo coche de Sainz y la nueva mejora que han traído en el fondo plano ha sido pillada por la FIA. Descalificado el nuevo coche de Carlos Sainz, míratelo, es el anterior vídeo, porque aquí nos vamos a ver las declaraciones de Fernando Alonso y lo más importante, la telemetría. ¿Tenemos opciones de optar al podio con Fernando Alonso o entrar en el top 6? Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque vamos a verlo todo. Vamos a decranar cómo ha sido ese vueltón de Fernando Alonso comparándolo con muchos de los pilotos que tiene a su alrededor para entender hasta qué posición podemos optar. Fernando Alonso, ya sabéis, entraba en Q3, calificaba en posición séptima. Y quiero que veáis el primer detalle que quiero que veáis que más sorprendido es que Stroll ha hecho un fin de semana tremendo. Ha quedado por detrás de Alonso dos décimas, sí, pero fijaros que si vemos la telemetría de ambos pilotos nos damos cuenta de cosas bastante interesantes, como por ejemplo, podemos ver que Stroll hasta llegar a este punto en concreto estaba tres décimas casi por delante de Fernando Alonso. Podéis verlo aquí, cómo baja hasta las tres décimas. Esta es la vuelta más rápida, la verde, la de Fernando Alonso. Cuando va por debajo, la línea blanca es que va más rápido y al final acaba por detrás. Esta es la vuelta, obviamente, de Lance Stroll. 1, 10, 6, 6, 1, por 1, 10, 6, 3, 3. La misma vuelta, pero muchas diferencias. Fijaros en los detalles que son muy importantes. Stroll llega a más velocidad final de recta y eso le permite sacarle alguna mínima décima. Llegan las primeras curvas de baja velocidad. Y fijaros en esta curva cómo Stroll está pasando a una velocidad más elevada. En concreto, Fernando Alonso baja hasta los 110 km por hora y 117, asumiendo muchos riesgos, lo hace Lance Stroll. Esto le permite llegar al final de la siguiente recta con más aceleración y mejor tracción, menos 0, 186, pero eso se iba a repetir. Fijaros aquí, por ejemplo, en el momento en que llegan las curvas de media velocidad, está dos décimas, casi tres décimas por delante Lance Stroll. Distancia, que cuando acaban las curvas de media alta velocidad, sube una décima. Fijaros qué bien lo ha hecho Stroll. Aquí tenéis que pasa por esta curva de 250 km por hora a más velocidad que Fernando Alonso. Tenía mucha confianza en el coche Stroll y fácilmente podría haber quedado por delante de Alonso. Pero Alonso ha hecho la vuelta perfecta. 2,52, mejor aquí, 2,50 de Alonso por 2,54 de Stroll. En este momento ya estamos hablando que llega a la distancia máxima de 4,33, más de cuatro décimas, como podéis comprobar aquí, Fernando Alonso por detrás de Lance Stroll, que lo ha solucionado a lo bestia, a lo magic, a lo Fernando Alonso. Fijaros cómo desde aquí, en esta curva, con toda la tracción, aquí ya llega a dos décimas y aquí sigue igual, teniendo este punto clave que podéis ver aquí, 129 km por hora de Fernando Alonso por 121 de Stroll. Aquí le pasa de casi tres décimas a 0,055 y en la última, pasando a 196 por 186 de Stroll, le pasa por delante. El punto clave es este y quiero que lo veáis porque este es el detalle de la magia de Fernando Alonso o del fallo de Lance Stroll. Aquí podéis ver, veis la línea verde que se va más para allá. Significa que Fernando Alonso está frenando más tarde. Fijaros, 50% de acelerador por 0% de Lance Stroll. Un poquito antes, 100% de acelerador por 1% de Lance Stroll. En este punto comienza a recortar la diferencia de las cuatro décimas a las dos décimas y en este otro punto, con esa velocidad media de paso por curva más elevada, acaba haciendo mejor vuelta del que un Lance Stroll que lo estaba haciendo muy bien. Pero vamos a comparar con otros pilotos. Por ejemplo, con Russell, que ha hecho una fantástica clasificación. Si vemos la vuelta rápida de Alonso y de Russell, podemos entender algunas de las carencias del Aston Martin que han salido hoy y ayer no salieron. Porque recordamos en el análisis de Alonso de ayer que curvas de media alta velocidad Fernando Alonso estaba rindiendo bien en comparación a sus rivales. Pues fijaros, no sé si ha sido cambio de setup, si los otros han apretado más en esta zona, pero la diferencia es abismal. 251 km por hora de paso por curva de Fernando Alonso, 269 de George Russell. Atentos, cómo baja Alonso mucha más velocidad que Russell. Esto, si os fijáis, llegan aquí más o menos a 0-0 y hace que Fernando Alonso en este periodo pase de aquí de una décima, más o menos dos décimas, hasta este punto que es la distancia máxima que le saca el Mercedes. Por lo tanto, vemos que en curvas de media alta velocidad ha sufrido mucho Alonso, comparado, por ejemplo, con el Mercedes 237 por 230. Esto nos indica que veremos, pero teniendo en cuenta que se mantiene más o menos igual en curvas de baja velocidad, pierde en curvas de media velocidad y luego se mantiene otra vez en curvas de baja velocidad, entendemos que Alonso mañana puede sufrir. Fijaros aquí, 196 km por hora por 200 de George Russell. Por lo tanto, Fernando, que al principio, fijaros, 81% de acelerador por 69 de Russell, comenzaba en este tipo de curvas de baja velocidad más fuerte, pero obviamente este coche de Mercedes está mejor en cuanto a rendimiento. Si nos vamos a comparar un poco más allá con el Poleman, vamos a ver qué diferencial le ha sacado el Poleman y dónde está la distancia con nuestro Aston Martin, que parece que está mejorando, pero aún falta mucho por entender de ese coche. Fijaros la misma diferencia también de paso por curva en media alta velocidad, donde aquí ya igualmente llega bastante por detrás en curvas de baja velocidad respecto al McLaren y sube la distancia para luego más o menos mantenerla y subir un poquito más. pierden curvas de baja velocidad con el McLaren y también en media alta velocidad llegando al punto de 250 km por hora contra 266. Esto se repite aquí 238 contra 230 y aquí se vuelve a repetir 201 contra 195. Por lo tanto, estamos viendo que el punto débil del AMR24 en Holanda son las curvas de media alta velocidad y en baja velocidad. Fijaros qué locura este McLaren, 123 km por hora por 109 de Fernando Alonso. Obviamente esto le repercute antes de comenzar en curvas de media alta velocidad llega a cuatro décimas, posteriormente después de las curvas de media alta velocidad ya está a siete décimas y acaba a nueve décimas. Una sangría en toda la vuelta, por lo tanto, aspirar al podio, ya vemos que esto es imposible y que los Mercedes también parecen. Por encima, Leclerc, que ha hecho una buena clasificación. Vamos a ver en qué momento se puede comparar con Fernando Alonso. Aquí ya vemos que está la cosa mucho más igualada. Fijaros aquí en esta curva de media alta velocidad como el Ferrari también no funciona del todo bien, no tiene el paso por curva que debería tener. Pese a eso, 8 km por hora pasan más rápido que Fernando Alonso. También en las curvas de baja velocidad vemos 141 por 131, 10 km por hora es mucho, pasando de 0,0 a una décima que pierde ahí Fernando Alonso. También aquí en la primera curva, 106 por 120 de Leclerc, que ha hecho una primera curva bastante buena para el monoplaza que tiene. Fijaros que la distancia se mantiene más o menos en una décima después de estas curvas. Aquí pasa a 208 y a 200 Leclerc en curvas de media alta velocidad. En algunos momentos le igualaba, ya os digo, no es el punto fuerte de Ferrari. Aquí ha pasado muy bien Leclerc, se la ha jugado. Y fijaros que todo esto implica que durante toda la vuelta vayan bastante igualados hasta el punto en que aquí llegan a 0,0, aquí llegan a 0,0 y al final llegan a 0,0, 48. 10, 6, 3, 3, 10, 5, 8, 2 fácilmente. Fernando Alonso puede luchar con los Ferrari, aunque se ve que el monoplaza está un poquito mejor configurado, tiene mejor aerodinámica y va a ser complicado. Fernando Alonso, que ahora veremos las declaraciones, dice que tenemos que mirar a Gasly, tenemos que mirar a los Williams. ¿Es así? Vamos a ver, por ejemplo, comparado con Albon, que recordemos que estaba descalificado, pero para ver la vuelta rápida, cómo se compara el Williams, que será el futuro coche de Sainz, con el de Fernando Alonso. Pues fijaros en la línea, cómo pasa todo el rato a 0,0, menos curvas de media alta velocidad, donde Albon consigue sacar un poquito. Albon habla muy bien del Williams, que sabemos que en circuitos donde son de velocidad alta suelen rendir bien, pasa más rápido por curva que el Aston Martin, 2,51, por 2,55, llegando al punto máximo de 2,50, por 2,58. De Albon en curvas de baja velocidad, ya hemos visto que Alonso ha cometido un pequeño error o ha bajado demasiado la velocidad comparado con todo el monoplaza, 109 a 117 en esta primera curva, pero las otras están muy igualadas, ya veis 196, 197, por lo tanto, sí que puede ser un rival tanto Albon como los coches de alrededor. Vamos a ver comparado con Checo Pérez, que ha hecho una clasificación fantástica, ha estado por delante de Alonso, dos décimas. ¿A dónde ha perdido esta diferencia? Pues fijaros que ella aquí, después de las curvas de baja velocidad, llega a 0,0, y Checo Pérez le fúlmina en curvas de media alta velocidad, está a 257, por 250 kilómetros por hora del Aston Martin. Aquí, progresivamente, después de la salida y la tracción de esta curva, ya pierde una décima y media, y después de pasar por el perículo de las curvas de media alta velocidad, está a 2,65 y acaba a 2,15. Por lo tanto, respecto a Checo Pérez, parece que tampoco puede luchar. Viendo esta telemetría, nos queda claro que Fernando Alonso puede optar fácilmente a la quinta posición, sexta posición, teniendo en cuenta que Norlin no va a poder con él, Russell tampoco debería poder con él, con Piastri tampoco, con Verstappen no te lo he puesto, pero no hace falta porque es más de lo mismo, ya son cuatro, y estará luchando ahí con Leclerc, veremos si llega Hamilton, que seguro que no, por la sanción. Entonces, una quinta, una sexta posición estaría bien, pero Alonso dice, hay que mirar un poco más a Williams, a Gasly, y asegurar algún punto. Yo creo que Fernando Alonso aquí no ha visto la telemetría en todo, no ha visto el salto adelante cada Gastón Martín, y fijaros lo que acaba de decir Fernando, que no tiene desperdicio, dice, bueno, yo creo que en Spa es más Spa, un circuito donde se ven los coches, que en Zambor, y sobre todo, con las condiciones de hoy, yo creo que era un poco más como una lotería, a que está haciendo alusión, a que no es un circuito donde si tienes un buen coche vas a calificar bien, sino que las manos del piloto son muy importantes. Seguía tal que así, porque en la segunda vuelta de la Q, no recuerdo que la curva 10, casi tengo que meter primera, e hice la curva tipo Rascas en Mónaco, a 50 por hora, y el viento no me dejaba girar, porque me estaba dando de cola impresionantemente, ya sabéis que cuando viene de cola el viento, no gusta la fórmula, cuando viene de cara así, porque ayuda a tener más aerodinámica, teníamos rachas de 45 kilómetros por hora de viento, entonces creo que dependía un poco más de eso que del coche en sí, y no podemos pensar que somos tan rápidos como para estar en los dos coches en la Q3, veremos mañana, ¿no? Si mal no, las vueltas son esperanzadoras las que ha dado Aston Martin y Fernando Alonso. Seguía tal que así, diciendo que hay que llevar más mejoras, creo que empezamos el año en tierra de nadie. Los equipos grandes estaban un poco por delante, y nosotros estábamos un poco por delante del grupo medio, pero ahora estamos de lleno en el grupo medio, estamos a centésimas de Williams, aquí de Alpine, que iba más rápido que nosotros en Spa, Alfa Tauri que acabó delante nuestro en Hungría, así que estamos metidos de lleno en esa pelea, y por tanto tenemos que seguir mejorando el coche, ya habéis visto en telemetría qué parte de razón tienen sus palabras. Seguía tal que así, estoy muy contento de los dos coches en la Q3, pero creo que al mismo tiempo Williams ha mejorado, son muy fuertes, Alpine trajo una mejora en Spa, y Ocon fue más rápido que nosotros en la carrera, y aquí Pierre Gasly también está haciendo un gran trabajo, así que tenemos que tener cuidado, no podemos dejar de desarrollar el coche, porque el midfield, medio campo, mejor traducido como la zona media de la parrilla, está cada vez más apretado. 21 años de su victoria en la Fórmula 1, 21 años en Fórmula 1, Fernando Alonso me gusta conducir, y hoy ha sido un buen día, pero no, pero no ha sido una crono para disfrutar, la verdad es que el viento lo ha hecho todo, lo ha hecho muy complicado, llegar a la curva 9 y 10 parecía un poco una lotería. No tenías nada más que extraer, no, Fernando decía, no, la verdad que como digo, en las curvas 9 y 10 donde había tantísimo viento, me salió bastante bien, y las demás curvas fueron también aceptables. Y cuando crucé la meta, nunca sabes si estás décimo, quinto o séptimo, pero bueno, como que me da un poco igual, porque esto era lo que había hoy, y estaba contento con ello. Y al final, pues bueno, me ha servido para un séptimo, que no da posibilidades para mañana de coger punto, pero siendo realistas también, ha sido un fin de semana regulín, donde hemos sufrido. Williams está a la altura nuestra, si no mejor, con el nuevo paquete aerodinámico, y Albon, que está detrás nuestro, será difícil de mantener detrás, ya sabéis, ha sido descalificado. Creo que hay un Ferrari detrás, y un Mercedes 6 arranca 10, y Hamilton sale 14 tras ser sancionado, que en condiciones normales, tampoco vamos a poder mantener. Yo creo que Hamilton cae demasiado atrás, y Sainz ha tenido pocas vueltas este fin de semana, se podría hacer. Así que luchamos por ese noveno y décimo, detrás de los cuatro grandes, y ojalá puedan ser los de Aston Martin, los puntos, ¿no? Fernando Alonso, ya veis, que no quiere mostrarse optimista, una táctica que muchas veces emplea el asturiano, hay que decir. Y fijaros, ¿qué dice sobre los adelantamientos? Pues que se va a adelantar poco. Lo hemos visto en otros años también. Yo el año pasado también perdí alguna posición, en la primera parada, cuando Gasly se puso segundo, me parece, o algo así. Y luego llegas a Gasly, y en dos o tres vueltas luego lo vas a adelantar. No tienes que tener un poco más de paciencia, que en otro circuito, pero vas adelantando. Y mañana entramos también en un territorio, un poco desconocido, porque hacer el primer día con Sol y cielo azul, temperaturas altas, más de castelo neumático, una buena estrategia, un buen ritmo de carrera al final, se adelanta. Creo que eso es lo que vamos a tener que aceptar con el Ferrari y el Mercedes, pero vamos a intentar luchar, eso sí, con más agresividad, con el Williams y con el Alpine. Un circuito más de manos que Spa. Fijaros, es un circuito estrecho, corto, intenso, bacheado, y con mucho viento normalmente, ya sabéis, está al lado de la playa. Tambor siempre suele tener el viento de la costa. Todos los años que hemos corrido ahí ha habido muchísimo viento y estos F1, que se basan todo en la aerodinámica, pues son mucho más críticos a la hora de conducir. Spa es un circuito largo de 7 kilómetros que aunque falles es una curva irrecuperable, ¿no? Entonces ahí el coche pues manda un poquito más. Recadito de Fernando Alonso para seguir diciendo que está competitivo, que sigue siéndole Alonso que siempre ha sido, que solo falta que le den un AMR24 un poquito mejor para lograr mejores resultados y obviamente enviando a la cueva a todos los haters. Amigos, amigas, os leo en los comentarios cuál es vuestra porra para Fernando Alonso. Mañana yo, mi opinión subjetiva que no tengáis en cuenta, por supuesto, es que Alonso puede llegar a tener pues eso. Depende de lo que pase delante incluso P5, P6 y máximo P9, P10 vamos a llegar mínimo a los puntos y quién sabe si puede haber sorpresa si hay movimiento delante por ejemplo con la salida de Nordic y Verstappen.